Estas burbujas multisensoriales inauguran un centro de arte inmersivo en Londres. La instalación de arte se llama Silent Fall, se encuentra en el recinto del londinense Royal Academy e invita a sumergirse desde este martes en una experiencia multisensorial con burbujas, música y aromas. Bajo una luz tenue, el espacio artístico ha querido recrear una atmósfera de Bosque Encantado, que con la ayuda de la tecnología sustituye los árboles por surtidores que desprenden burbujas desde el techo. Su desarrollo ha involucrado a profesionales de diferentes disciplinas, desde químicos hasta ingenieros, y es que esta burbuja óptima con sus propias esencias aromáticas da salto sobre el tejido de la ropa y al tocarlas se rompen y sueltan una neblina. El público tiene a su disposición guantes para poder tocar las burbujas antes de que estallen.